¿Cómo fue también el tema de, bueno, ustedes dos eran como dos bandos, pero también su gente alrededor, güey? ¿Cómo es esa conciliación también de la gente que estaba en cada bando de decir, oye, pues ahora ya estamos jalando para el mismo lado? Tuvimos que hablar con todos. Sí, fue una plática directiva, la verdad, que güey, esto ya, que esta política ya cambió a la verga. Sí, todos los chingos de raperos tienen enojado. Sí, compas también de que, pues, ay, sí, ya se hablan, ¿no? Ya son, ya son bien mayates, ya son bien acá. Y le digo, lo neto, pues es que sí, güey, pues, pues es que sí es cierto. Le digo, sí es cierto de que, pues, güey, no, que no, pero tú habías dicho esto, tú habías dicho lo otro. Sí, había dicho algo, güey, pero pues ahorita lo mejor para todos es que ya, güey, unir fuerzas, entiéndelo, güey. Para mí es más importante marcar, marcar, pues, una época, o más, ¿sabes? Con el disco que vamos a hacer. Es como, güey, no importa, ¿eso qué, güey? Eso de ser real ya ni se usa, güey, ya ni se usa esa mamada, güey. ¿Eso qué, eso qué, güey? Vamos, ser real es eso, ser real es a la bestia, güey. No quiero tener problemas con nadie, no quiero cargar con este rencor. Quiero, quiero hacer buena producción, mamás, tengo ganas de hacer música con ese güey. Tengo ganas de hacer música con el Jerry, güey. Tengo ganas de que se unan las fuerzas, güey. O sea, ¿sabes? Y la neta sí se siente machín el power, o sea, donde vamos a cualquier lado, güey. ¿Sabes? Yo me siento respaldado por este güey y yo por él, ¿sabes? O sea, y no hay mucho, o sea. Yo llevo ahora a Guadalajara, güey, y es como si yo todas las cosas que tiene este güey las pone a mi disposición, ¿sabes, güey? Sí, sí, sí. Sus estudios, sus carros, sus cosas, equipo de trabajo, güey, de que me manda a este güey va a pasar por ti a este. Güey, digo, no mames, güey, o sea, ya me siento bien poderoso. Él también llega acá a Ciudad de México y sabe que no le va a faltar nada, güey. Cuidado, más, sí, sí. O que va acá, güey, no hay pedo, güey, ¿sabes, güey? Cualquier cosa, hasta te hablo, no sé, se atora algo. Oye, güey, ¿sabes qué, güey? Se me atora eso, mándame 200 bolas, güey. Para ahorita, se me fue un fierro, fue un fierro, fue un fierro, ¿sabes? De voz en voz, de qué onda ese, del lado del alemán había dos, tres del crew de él como molestos, como sacados de onda, de que por qué nos volvimos a hablar. Pero pues al final del día la palabra real tiene muchas vertientes, no sé, en el rap tenía como esta definición de ser under, de estar peleado, de siempre competir. Está bien, quien quiera competir y quien quiera pelear, bienvenidísimo, pero nosotros dos no queremos seguir peleando. Ahora, si alguien más quiere una rivalidad nueva y tiene el poder, el potencial, los números y las ganas, aquí estamos, ¿no? Pero no es el plan, no queremos, o sea, no estamos buscando eso, al revés, estamos buscando abrir más puertas, llevarlo a otro lado. Muchos vatos también lo tomaron a bien, de que, oye, güey, nomás avísale pues al alemán que yo me abrí contigo por lealtad, pero que siempre respeté lo de él. Ahí está, güey, sobres, ya no hay ningún problema, güey, podemos ahora volver a trabajar todos en producción, en colaboraciones, en bits, en fotos, en video. Pero sí se tuvo que hablar con gran parte de la escena prácticamente, güey, o sea, ¿qué onda, güey? Así va a ser el rollo a partir de ahorita. También, es que está bien, cabrón, que sí estaba tan dividido, que, por ejemplo, el tema de ciudades, de ir a cantar o tocar en una ciudad, se vuelve un tema de consideración, a decir, oye, pues no voy a ir acá, donde no me quieren tanto, pero sí voy a ir acá. O sea, esa estructura cambia, güey. ¿Qué tan consciente es eso a la hora de diseñar un tour de que a la vera, pues, diseño el tour con donde está mi raza, ¿no? Sí, sí, también, la neta, yo antes de cuando iba a San Luis también la pensaba, decía, güey, este vato es acá, seguro tiene un paro, güey, aquí en San Luis, y va a valer madre o así, ¿sabes? O la neta, lo que más hacía, no es como que planeáramos una ruta para no toparnos, era más bien de que, la neta, yo no jalaba un festival, si este vato estaba en un festival, yo no jalaba, güey, ¿sabes? O también, yo creo, si me vi en un festival, yo decía, qué huevo, güey, ¿por qué? Estamos conectados al Eric, me van a poner antes, o me van a poner un escenario más chiquito, pues me evito la vuelta, güey. Es que sí, también depende de dónde te pongan y lo que pueda llegar a decir, todo este pinche juego que se resume al ego. Sí, todo es un puto juego, güey, yo estaba así, cotorreando con compas o amigas, y me decían, oye, güey, fui a un cotorreo ayer tabarjera, güey, y sonó una canción tuya, y se paró y la quitó. Y yo con un día, y yo, y yo, y yo, ah, pues yo también, ayer también la quité, le dije, quítame esa música. Sí, güey, pero, por ejemplo, había raza que chambeaba con nosotros, que cuando ya nos hablamos, me decían, eh, güey, y dice, la neta, te van, güey, yo siempre escuché tus rolas escondidas, güey, porque dijeras, se agüitaba, güey, no sé qué. Pero yo decía, pues, no, siempre te he escuchado, güey, no, y ahora ya, ahora ya puedo exponerlas, no hay pedo, güey, no sé qué, sabes, emocionado, sé qué. Sí, güey. Yo las que siempre pude escuchar, que decía, güey, güey, era cuando, era un Mexa Mafia, y había una en el disco de La Amenaza. No, sí, estaba, esa estaba pasaerga, y teníamos, pues, las viejitas, ¿no?, las de nosotros, y las de la doble rima también, no sé, esas nunca me causaron conflicto, la doble rima, maldita, me gustó, me gustó un putero, y decía, güey, güey, chingado, qué buena época, y ya, pues, le cambiaba, decía, güey, güey, buena temporada, sigamos, sigamos adelante. Pero las actuales, no era, ese sí era tema. No, a las nuevas, pues, sí, puro veneno, yo decía, no, tengo un veneno, pues, Spider. Pero, la verdad, donde más, donde más, a mí me gusta, donde más, cómo rapeé a este vato, es en este disco, güey. En este disco. En este disco, sí, 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 en este disco, sí. Sí llegaste. Los doce, ¿no? En este disco, no, pero sí llegaste a otro nivel en este disco, güey, la neta. Que llegue, llegue. O sea, sí, ¿sabes? Es lo que te dije, ya con este disco, así que varios versos que escucho de él y digo, la neta, sí, sí le dio, sí le dio, güey, la neta. Sí le dio, perro, güey. Está difícil convencer a mi pai de que alguien le dio, porque. Sí, ya me, no, ya, lo logró, lo logró, lo logró. Gracias, señor. No, 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 sí, sí, hay dos, tres rolas que digo, ah. Y es que también tuve oportunidad de, de experimentar, de, o sea, yo escucho su flow, y yo digo, güey, yo quiero poner al Jera rapeando en este vid aquí del Cosi, güey, que rapea así. Y si, si le da por aquí, va a sonar bien perro. Y sí, y tuvo, en dos, tres rolas, tuve chance de coacharlo, y él también coacharme a mí, que eso estuvo perro, güey. Sí, entonces ahorita ya. Sí, poner a los dos en situaciones que ya saquís. Hay producciones, hay producciones donde yo siempre había soñado escuchar al Jera así, güey. Como, no sé, puntualmente es Cabo Girl, donde me dejé coachar, y la de, como Pac-Man. Sí. Que son dos rolas que yo. Esa es la segunda del disco, y la otra es la de Leonel García. Simón, que yo, yo lo hubiera, yo lo hubiera agarrado diferente, pues, la rola, como más, no sé, con otro estilo más Jera, y ya que escuché, y estábamos así como chileando, y dije, ok, 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 hagámoslo así, güey. Y la colaboración con Leonel García, qué pedo, o sea, cómo se dio, cómo se ocurrió, güey, es una fusión también de géneros muy distintos, güey. Sí, esa rolita la grabamos en Cabo, y, este, el coro lo había grabado un talento de Jera, de Rich Vagos. El Van Irving, Irving Rivers. Irving Rivers, él grabó, él hizo la letra también, ¿no? Simón, él compuso eso ahí con Villa, conmigo ahí, es que estaba chilo, porque había una cocina, estaban haciendo langostas, estaban haciendo mezcales preparados, estaban recargados en la barra, y cada quien iba, y como, güey, esta línea, esta línea. Yo dije, nada, ya no vamos a grabar ni de pedo, y de repente, tan, cierran las ventanas, y, eh, Jera, tu verso, y yo ya lo tenía, güey, y por eso me dejé coachear también, dije, bueno, pues si hoy es el día, hoy es, y se escucha en el intro, y lo dejamos de adrede, que digo, eh, no me tardo, se los juro, porque neta, es un chingo de bandas, era un party, decía, un party universitario, parecía esa madre. Y, ¿cómo trabajar en ese ambiente? O sea, ¿cómo no dejar ir por la fiesta? O sea, ¿de dónde está ese enfoque de decir a la verga, no tengo que escribir? Porque también dices, tengo que escribir, pero mira, hasta acá está. No, pues la prioridad siempre va a ser el rap. No, pero eso es parte, fue parte del disco, pues, como, que disfrutaran todos del pedo de la Rich Mafia, el cantón donde estábamos, o sea, el chef, entonces, todos mis compas, mis amigas ahí, ¿sabes? Mis amigas de toda la vida, que, que, pues, se fueron ahí a, o sea, la neta de todos, era como que estaban así en la sala, güey, y las morras ahí viéndonos, y los compas viéndonos, y era como que todos, todos se sumergieron en la vibra del disco, güey, guachas, y era como que, hey, cállense, cerramos las ventanas, ay, cállense, va a grabar este güey un verso, y todos se caían, todos viendo acá. Y te la aventaban. Y pum, se la aventaban, y ya cuando acababan, todos, wow, se aplaudían, y acá, güey, habían grabado con tanta raza. No, no, no. O sea, grabar con 60, 50 razas. No, no, no. Y es un, es un performance. Pero es todo perro, porque todos, todos viéndonos. Desde el vitral, así, todos acababan. Todos viéndonos acá, güey. Y era como un experimento social, eh. Así fue como tomó fuerza, la neta, tomó fuerza así el disco, güey, me chin, me chin. Como que siento que cada uno de ellos le dieron ahí su atención, y eso fue nutriendo más, más y más. Eso era chido, porque grababas unas líneas, un verso, y se acercaba el chef, o el bartender, y, hey, güey, no grabé, te lo juro, pero te pasaste ver aquí, güey, neta, ya quiero que salga, güey, guau, güey. Y decía, güey, pues ya eso le está dando energía positiva a esta madre desde el día uno, güey. En, en proyectos personales que traen ustedes, esos los pusieron en pausa, también los están sacando, o sea, traen también a Loomper en, 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 o sea. Yo pausé, la neta. Yo pausé, yo pausé. Le dieron prioridad al proyecto, ¿no? Sí, sí. Yo voy al estudio casi todos los días, güey, la neta, yo, güey, sí, he estado haciendo rolitas ahí como varios proyectos, güey. O sea, aparte, aparte de este, como, como hice un nuevo deal, güey, firmé un nuevo deal con Sony, este, pues sí, les debo como cuatro, cinco discos, güey. Entonces, sí, 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 por fuera estoy ahí haciendo dos, tres cosas más, güey. Sí, estás jalando todavía en otras cosas. Sí, yo pausé porque venía de entregar un acústico, un EP, un disco doble, dije, es momento de pausar, o sea. Sí, estoy preparando cuatro discos, güey. Cuatro discos, aparte de este. Los que tienes en el, los que tengo ya, este, para, los que estoy desarrollando, pues. First Class, es un rolón. Oye, güey, la rola que me enseñaste, el creativo pasado, ¿qué pedo? Ahí la tengo, güey. Es, güey, la quiero, la quiero, la quiero usar y la verga. Úsala, güey. Si la netas con el fish, güey, no, güey, te la vamos a mandar, te la vamos a mandar. Sí, 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 sí. Está bien, verga. Ahorita me estaba acordando. Y, güey, les dejé toda la fórmula en creativo con Roberto en una rima, digo. Y yo dije, verísimo, no me han mencionado, quiero usar la pinche rola, güey. Con madre, güey, porque sale el creativo. Si la uso de intro, la puedo usar de intro. Sí, güey, sin pedo. A verguísimo, la voy a usar de intro. Ah, güey. Porque la subimos y dos, tres haters son esas acá. O sea, no, el Roberto escuchando la rola con cara de ella, cállate, güey. No, no, güey. No, estaba verga, chile, la verdad. Es con verga, güey. ¿Qué onda, perro? Ya. Pero está chido. Ya, 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 no la he escuchado. Ya con el fish, es con el fish. Ok, ok, ok. Y esa es para otro disco, otro proyecto, es una rola huérfana o sea. Sí, es rola huérfana aún, no, del fish, pero se puede usar para intros también, güey. O sea, ¿qué tantas rolas hay, por ejemplo, en ese purgatorio, güey? Yo creo que yo tengo un 100. Sí, o sea, me acuerdo, por ejemplo, la de Nodal que sacaste, que estuvo en ese purgatorio un buen rato, ¿no? Sí, mon, estaba ahí, la alcancé a rescatar. Sí, sí, sona. O sea, ¿cuántas hits hay ahí, güey? No, yo sí tengo como 100 rolas guardadas, güey, fácil. Y por qué, o sea, ¿por qué están guardadas? ¿Por qué no nada más sacarlas a la verga? Porque ya, boludo, o sea, ya cambio el juego de que, güey, tienes que entregar un disco y lo tienes que mandar un mes antes y la portada. Y dices, güey, los discos largos ya no funcionan, entonces vas eligiendo tus siete mejores jugadas, tus ocho mejores jugadas y así, es como un ajedrez. Sí, sí, ya empiezas a limitar un poco también tus lanzamientos porque los saturas. Sí, hay mucha gente. Y como ya estás estructurado por contratos, tienes que decir cómo mejor distribuirlos. Sí. Hay una parte de ustedes que extraña esa parte del principio que les valía mal en el sentido de que es, güey, saca tu música, estás buscando vivir de eso. Porque también hoy en día ya hay cosas que destruir, o sea, ya si hacen alguna mamada, pues ya tienen una carrera hecha, güey. Antes era, pues no tengo nada a la verga, vamos a darle. Hay una parte de Usovia que extraña esos días. Pues a mí me gusta lo que ahorita, que es más ordenado, ¿me entiendes? Siempre fui muy desordenado. Siempre fue de que me calentaba, de que no, esto ya tiene que salir mañana, güey. Y pues ya entendí las cosas, cómo son los procesos de poner una canción en los playlists, güey, de que salga tu música programada, programar la música para que llegue a más personas, güey. Eso, lo del TikTok que me está diciendo, Jera, que yo no sé si eso existía. O sea, hay una junta de que, güey, ¿en qué se puede ir en TikTok? Sí. Y dale, eso me va a dar la cabeza. Sí, güey, güey. En todo el sentido a la verga. Sí, por ejemplo, para ahorita, o sea, Día de Muertos, güey, le vamos a hacer un altar a nuestro jefe, güey. Y obviamente la vamos a hacer con la canción de mi viejo, ¿me entiendes, güey? Y para que la raza se agarre la canción de mi viejo y a su jefito o a alguien que extraña, güey, o a alguien que represente a su viejo, que suba su video, güey. Sí, sí, güey. Y eso fue lo que nos dijo TikTok. Oye, estábamos pensando que la de mi viejo está buena para un altar. Ah, güey, güey, güey. Sí, claro. Yo ya lo tenía aquí, güey. Ah, ya lo iba a decir. Estaría bueno. Pero sí, yo sí extraño a esa madre. Paréntesis, va, de que poder grabar una rola, decirme mamó, grábele el video ahorita, súbela. Y en lugar de subir un post a Instagram, decir, Raza acaba de bajar una rola nueva, güey, escúchenla. Yo sí extraño eso, la neta. ¿Qué tan inmediato era, ahora terminabas y dos horas a la verga? Sí, dos horas, pero. Pero exportar y súbelo en chinga, ¿no? Pero es que ya, sí está chido. Ya fue esa etapa, güey. Muchos raperos se quedan ahí, güey. Y mucho es de que, no, pero me siento bien a gusto, porque yo no sigo procesos y se meten en otro pedo. No, yo no he vendido mi alma. Cálmese, o sea, ¿cuál vende tu alma, güey? Es que somos profesionales, güey. Sí, es profesionalizarlo. Mames, es profesional, güey. O sea, lo extraño cuando tengo una joyita que digo, lo quisiera hacer, pero pues no se puede, no cabe. O sea, no cabe ningún disco en ningún círculo. Y digo, bueno, lo voy a guardar hasta que sea momento. Es lo único que extraño. Pero obviamente valoro un chingo el equipo que me ayudó a profesionalizar mi música. O sea, tiene un alcance, tiene una playlist, tiene un porqué, una estrategia. No tiene una fórmula, creo que tiene una estrategia y una manera de jugar diferente ahora. Sí, me quedo también con lo que mencionaron en un principio, que al empezar nada más había un spot para llenar, ¿no? Hoy el rap mexicano ha crecido demasiado, güey. Sí. Este, creo que todavía incluso le falta más por crecer colaboraciones como estas definitivamente están impulsando todo el género. ¿Cómo ven el futuro del rap en México? O sea, ¿hasta dónde creen que llegue? ¿Qué tanto creen que crezca, güey? O sea, el tener este tipo de discos, de colaboraciones con tanta expectativa, ¿hacia dónde lo va a llevar? Pues yo lo que yo quiero, la neta, lo que espero, el futuro, que este disco plante una semilla en los moros, así como en mí se plantó una semilla hace un chingo de tiempo cuando escuchaba los discos de Dr. Dre, Eminem con Dr. Dre, cuando escuchaba, ¿sabes? Snoop con el Corrup, con Nate Dogg. O sea, que yo dije, güey, yo quiero hacer eso y de verdad me sumergí en esa madre y lo busqué y lo busqué y lo busqué y me empapé de la cultura del hip hop y fue como quise hacer música y yo espero eso, ¿sabes? Que salgan, que plantar la semilla en más morros, que tomen también este género, que lo vean como, güey, me voy a agarrar de esta madre de este género y voy a salir adelante con esta madre, ¿me entiendes? Yo tengo dos como metas, sueños, no sé, o sea, la primera es que Rich Mafia lo deje en letras doradas de que rap mexicano y consiga algún reconocimiento, premio, alfombra diferente a lo que está acostumbrado el rap mexicano y que lo podamos conseguir, o sea, que no sé como los nominaron, los invitaron, no quiero ganar esa madre con la Rich Mafia. Y la segunda me gustaría en algún momento de mi carrera y de mi vida igual con la Rich Mafia poder hacer algo como el Smoke Wee Tour, de que pues nosotros dos somos los cabezas del cartel, Simón, pero van a aparecer 10 ó 8 raperos, los más importantes de la escena y girar 3, 4 ciudades muy importantes y que sea algo inolvidable y tal vez cerrar ese capítulo para poder llegar al momento de la familia y llegar al momento de sentar cabeza, pero me gustaría esas dos metas, pues dejarlo en letras doradas y un Smoke Wee Tour versión Mexa y con todos los raperos que hay acá. ¡Gracias!